Con un acto cultural, la Comunidad Educativa del Centro Tecnológico Ariel Darce conmemoran el 45 aniversario de lucha y legado del joven revolucionario Ariel Armando Darce Rivera. Conmemorando el 45 aniversario del paso a la inmortalidad del compañero Ariel Darce Rivera y hoy estamos conmemorándolo aquí con un acto cultural, artístico. Todas estas restituciones de derechos que nosotros tenemos en la actualidad fue gracias a una gran cantidad de héroes y mártires que ofrendaron sus vidas como el compañero Ariel Darce. Durante el homenaje estudiantes técnicos, docentes, personal administrativo y familiares del joven revolucionario depositaron ofrendas florales. Nos sentimos orgullosos porque uno de esos motivos fue que Ariel persiguió educación para todos, salud para todos. Él era un niño porque tenía 15 años cuando murió, pero era muy maduro. Él ofrendó su vida para que todos los pobres tuvieran un futuro mejor y eso es lo que se está viendo ahorita. Entonces nos sentimos satisfechos de que su legado se haya cumplido. Recordando la gesta histórica del compañero Ariel Darce, hoy 6 de julio se cumple 45 años de esta gesta heroica. Recordemos que estos fueron los compañeros que viajaron hacia Masaya y querían un nuevo porvenir, así como lo establece nuestro gobierno central. A sus cortos 15 años, Ariel Darce Rivera se integró a las luchas populares contra la dictadura somocista, destacándose por su valentía y compromiso con la causa revolucionaria. Carla Torres, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás. Suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias. ¡Gracias!